Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer el review del celular Blackview BL6000 Pro Tengo aproximadamente un mes que lo estoy usando Y la verdad me pareció muy atractivo Vamos a ver sus características de este celular La verdad me ha impactado por todo lo que trae En la parte de atrás trae fibra de carbono Todo alrededor, no se que material sea este Pero le da el toque mágico, el toque bonito Se ve muy presentable En esta parte tenemos los botones de volumen Y el botón de encendido Su peso aproximadamente de este celular es de 280 gramos Me dicen que es todo terreno También trae las tres cámaras amigos La primer cámara es la cámara normal La segunda es el gran angular Que hace que se vea un poco más amplio y más grande las cosas Y por último tenemos la tercer cámara Que hace que las cosas se vean más cerca Este celular trae la versión 10 de Android Su procesador es de 8 núcleos El RAM total es de 8 GB Que hace que el celular sea más rápido de lo normal Así para abrir aplicaciones y también para aquellos que juegan videojuegos Y te hace ser el más chingón en todos los aspectos El RAM total es de 256 GB La cámara trasera es de 48 megapíxeles Y la frontal es de 16 megapíxeles ¡Ah! Y también se me olvidó contarles Que este celular ya cuenta con el Face ID Lo más chingón de este celular Que ya cuenta con la red 5G Aunque aún no llegan en muchos países Sabemos que esta red cambiará el mundo entero Y por lo poco que he investigado Sé que esta red cuenta con bastantes beneficios Y para lo que yo lo puedo utilizar Es para subir y bajar videos mucho más rápido Entonces este celular es una chingonería Lo más chingón que este celular es todo terreno Y lo probaremos a continuación cabrón Según este celular aguanta los madrazos Así es que vamos a probar Vean No le pasó absolutamente nada ¡Nada! ¿Vieron? O sea que sí resiste los chingadazos este güey Ahora vamos a probar de una altura más alta Que la de hace un rato Así es que vamos ¡Ay! ¡Vean amigos! No le pasó absolutamente nada Ni un rasguño O sea que prueba superada, ¿no? Bueno chavos Como ya se dieron cuenta Este cabrón sí resiste los madrazos ¡Ay! Ahí está Vamos a ver Ahí está, amigos Prueba superada de este carajo Vamos con la siguiente prueba De el agua, carnal Vean ¡Ay! Si alguna vez tú andas nadando allá en un arrecife Y quieres sacarle una foto a tu novia O a un pescadito Checa Vamos a dejarlo otro ratito Veinte minutos después Vamos a limpiarlo A limpiar el agua Vamos a prenderlo Nada, carnal No le pasó absolutamente nada Chequen Sigue funcionando Bueno chavos Este celular supera todas mis expectativas A comparación de otros celulares Este celular sí es todoterreno, cabrón Y lo pudimos observar con todas las pruebas que hicimos hace un rato Y ya vimos que no le pasa nada Ni un solo rasguño tiene este cabrón Que si tú vas donde quiera Las montañas se te cae No pasa nada, güey En el agua Absolutamente nada Así que si tú quieres que lo probemos en otras maneras Déjame aquí en los comentarios De lo que tú le pongas El reto que tú le pongas, amigo Y bueno chavos Si tú andas buscando un celular Para que resista los madrazos El fuego y todo Yo te recomiendo Blackview BL6000 Pro, carnal Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Con los madrazos que le pusimos a este güey No olviden suscribirse a mi canal Y compartan este video Recuerda que tú me das un bonito like Yo te mando una sonrisa bien cabrona Nos vemos en el próximo video ¿Va? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!